¿Qué os parece este caballito? ¡Wow! ¿Qué os parece este caballito? ¡Es enorme, joder! ¿Queréis haceros con este caballito? ¿Con el caballito de Ganon? Que es ultra enorme, es el caballo gigante Pues quedaos aquí para ver cómo debemos hacerlo ¡Muy buenas swicheros! ¿Qué tal estáis? Aquí estoy cocinando un poquito Para tener comida que me dé resistencia Sobre todo, importante cuando vayamos a por caballos de este calibre Tendremos que ir donde he colocado la runa Y podremos ir desde el santuario O bien desde la bestia divina Vanavoris Si ya la habéis conseguido No hay ningún requisito para realizar esta misión La podríais hacer nada más empezar el juego si quisierais Así que yo me he ido por el santuario de Gadai Vamos por la parte de atrás y sobrevolamos todo este valle Todo este valle con nuestra parabela Ahí me veis haciendo el truco de andar más rápido Y ahí lo tenemos, el pedazo de caballo que se ve enseguida Que es muchísimo más grande que los demás Y como en mi anterior vídeo, sabéis que por el aire no se me resiste ningún caballo Así que vamos a pillarlo Es un ejemplar magnífico de su especie Este gran caballo Y no sabía que podría conseguirlo con tan poca resistencia Y al final tuve la santa suerte Porque yo iba ahí en plan Venga, vamos a por todo Qué cojones Así que ahora que ya nos hemos hecho con él Tenemos que volver Pero iremos a ese punto de la runa Que es donde está la misión secundaria Se me ha caído una pelota En la cual nos darán un premio por haber conseguido este caballo Así que vamos poco a poco Con cuidado Porque ahora nos vamos a encontrar con ciertos enemigos bastante chungos Y tenemos que evitarlos, ¿vale? Así que estad muy atentos Porque ahí al final yo ya empiezo a dislumbrar Cuidado con eso Que es un centaleón Que se está preguntando Oye, un momento ¿Qué es eso? Y ahora ya me ha visto Pero menos mal ¿Qué nos vamos? Este caballo No dispone de espuelas Con lo cual Solo trota No puede correr Pero es el caballo Más fuerte del juego En el sentido de que puede Arrollarlo todo Y fijaos Cómo vamos a arrollar ahora A uno de estos enemigos Que va montado en un caballo Es que lo hemos tirado del caballo El caballo ha hecho así Fijaos Es que es una bestia Magnífica No corre Pero Pega unas hostias Que no veas Y aquí tenemos la misión Secundaria En la que dice ya Uy Qué grande este caballo Es gigantesco Los rumones No mentían, ¿no? Y bueno Ahí lo tenéis Que nos dice Que captures al caballo Y ahora nos lo deja ¡Uuuh! Una rupía plateada Pues nunca viene mal, ¿no? 100 rupías por la cara Y conseguimos un ejemplar De corcel Enorme Así que nos vamos Hacia la posta Que tenemos Más cerca Iba a decir más cercana Y me ha salido más cerca Me quedaba un poco ahí chungo Y entonces Lo podremos registrar Para que sea nuestro caballo fuerte Que sepáis que este caballo Pertenecía a Ganon De eso que sea tan grande Y ahí lo tenéis Por eso le voy a nombrar yo Ganon Como podéis ver Resistencia Nada Pero fuerza El tope Así que Espero que disfrutéis mucho De este caballo Si aún no lo teníais Vayáis a por él Porque aparte De que os dan un caballo Bueno, lo conseguís, ¿no? Os dan 100 rupías, ¿no? Así que Oye Increíble esto, ¿eh? Así que bueno Bueno, ya me voy a empezar A despedir en este vídeo Si os ha gustado Si queréis más guías Como esta Así cortitas Rápidas Fáciles Ponedme en los comentarios Qué es lo que queréis exactamente Y veré Qué puedo hacer Veré qué puedo hacer Por vosotros ¿Vale? Veremos a ver Qué guías podemos traer al canal Para ayudar a todo el mundo Eh... Dadle a like al vídeo Si os ha gustado realmente Si os gusta Este tipo de vídeos Aunque yo Me voy a quedar Con mi celda Con mi caballo blanco Que lo encuentro Bastante más bonito Normalucho Pero corre Que se la espera Así que nada más Muchísimas gracias por verme Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!